Habrá un pastel con 80 velitas, 80 velitas que tendrá que apagar Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, porque un día como hoy en 1936, nace en Arequipa, Perú. Bueno, destacan entre sus obras La ciudad y los perros, Pantaleón y las visitadoras y La fiesta del chivo. Y gana, desde luego, el Nobel de literatura hace seis años, en 2010. Se forma en el marco de una generación de escritores que han dado una cantidad de obras extraordinarias. Y su primer libro es la colección de cuentos titulada Los Jefes. Es uno de los novelistas hispanoamericanos de mayor fama mundial y acaso el escritor con mayor número de novelas de altísima calidad como narrador. Él maduró precozmente precisamente con La ciudad y los perros que escribió en 1963. Es una obra moderna para esa época, una obra que se leyó en todo el mundo y debe haber tenido cientos de reimpresiones. Reimpresiones tenía una portada equivocada. ¿Por qué? Estaban los perros realmente. No, ya es la historia. Ahí se refiere a los novatos, a los que entran a una escuela. Un colegio militar. Un colegio militar. Sí, así se les dice a los que entran a una escuela, a los perros. Aquí eran clásicas. Sí, las perradas eran una cosa espantosa. Su obra narrativa ha desarrollado una sostenida labor crítica y es autor de originales y profundos estudios sobre diversos autores y cuestiones literarias. Entre ellos destaca García Márquez. Y se incursiona en el teatro con muchas obras también. Katy y el hipopótamo, la señorita de Tacna, la chunga, ojos bonitos, cuadros feos y muchas más. Y desde luego últimamente está en la portada de las principales revistas del corazón por su noviazgo con una española muy destacada. Y desde luego su divorcio que al parecer nadie se lo imaginaba. Fíjate que además fue candidato a la presidencia en Perú. O sea, es de este tipo de intelectuales y escritores que en un momento dado se metió a la política. No ganó. Desde luego creo que compitió contra Fujimori, si no mal recuerdo. Pierde. Y luego se decepciona mucho de Perú y adopta la nacionalidad española. Pero inmediatamente. Sí, sí, sí. Yo creo que es, y siempre se agradece que no haya ganado, porque creo que es mejor escritor. O sea, indudablemente su genio para la literatura es, o sea, no, no hay, no cabe duda. Y en cambio para la política, pues igual se metió como por ese gusanito que muchos tienen como vasconceros aquí en el 29 y demás. Y muy curioso porque ayer empezó a tuitear, pero ayudado por esta, su mujer. Isabel. Por Isabel. De hecho el primer Twitter decía, pues este es mi primer Twitter, lo hago con Isabel o alguna cosa así. Y no, no, está, se ve que está ahora enamorado y entonces lo hacen juntos todo. Pero ayer también lanzó su primer Twitter, su primer tuit con su cuenta de Twitter, que por ahí debe estar seguramente. Y está estrenando su obra, Cinco Esquinas, que es una policíaca, una novela negra. Es acerca de periodismo, ¿no? Un periodismo en Perú, me parece, en los años 90, pero además hay todo un asunto ahí de pasión y sexo desbordado. Pues seguramente que es lo que está viviendo actualmente. Pues sí, seguramente. O al menos está muy enamorado. Y alguien nos platica que ya en España lo entrevistaron, ¿no? Humberto Salazar Obando, de 41 años, en Tuxlao y Tierras, Chiapas. Hoy está cumpliendo 80 años Mario Vargas Llosa. Me llamó mucho la atención una entrevista que le hizo Carlos Herrera, de un noticiero de Madrid, que para empezar le dijo, Mario, ¿me permite tutearlo al aire? Y él contestó, por favor. Fue una plática muy bonita, más que una entrevista. Hablaron de economía, de política, Brasil, Venezuela, etc. Yo lo vi a las 3 de la mañana de aquí, 10 de la mañana de allá. Pues de política sabe un rato de economía, no sé. No, bueno, y yo les recomiendo, si pueden por ahí buscar en internet, el discurso de cuando recibe el Nobel, es precioso, verdaderamente precioso, acerca de la literatura, del genio de escribir y demás. Y curiosamente le agradece muchísimo prácticamente su vida literaria a su esposa. A su esposa. Ah, bueno, perdón, a su ex esposa. Por favor, ex. Pero es un gran discurso de un... O sea, el discurso del escritor. Pero fíjate, hace 6 años que le entregaron el Nobel, y en 6 años, fíjate, todo lo que cambió. Todo, pues sí, la fama, la fama internacional, el dinero, de todo. Empezó a fluir por toneladas. Sí, entonces, pues cambias todo. Pues sí. Y aquí está, aquí está con nosotros Mario Vargas Llosa. Escuché. Todavía no. Ya llegó. Bueno, ya llegó. Adelante. Yo no creo que se puede exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas. Creo que el caso de México, cuya democratización actual soy el primero en celebrar y en aplaudir, como todos los que creemos en la democracia, encaja dentro de esa tradición con un matiz que es más bien el de un agravante. Yo recuerdo haber pensado muchas veces sobre el caso mexicano, con esta fórmula. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada, de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba todas las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido. Un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirva, le sirve, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia. Una dictadura que además ha creado una retórica que lo justifica, una retórica de izquierda, para la cual, a lo largo de su historia, reclutó muy eficientemente a los intelectuales, a la inteligencia. Yo no creo que haya, en América Latina, ningún caso de sistema, de dictadura, que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándolo de una manera muy sutil, a través de trabajos, a través de nombramientos, a través de cargos públicos, sin exigirle una adulación sistemática, como hacen los dictadores vulgares. Por el contrario, pidiéndole más bien una actitud crítica. Ese discurso fue tan criticado, y a muchos les llegó al fondo del corazón. Bueno, Octavio Paz, porque él está... Mario Vargas Llosa viene al primer encuentro de la revista Vuelta, me parece que era 89 o 90, cuando se estaban cayendo las... Sí, creo que fue 90. Se estaba cayendo el muro de Berlín y todo ese tipo de cosas, y lo invitan, y causó así como en eso, incomodó a muchísima gente. Y se volvió un clásico. Hablar de la dictadura perfecta es Mario Vargas Llosa. Pero sale paz a defender al PRI, pero... No, bueno, y además, porque él era el anfitrión, sí, claro, y diciendo, bueno, no es tan así como dice usted, pero pues nadie les dijo a... Nadie pudo les decir, y realmente, por la manera en como plantea lo que era el PRI, como dictadura perfecta, ¿tiene toda la razón? ¿O la tenía en ese momento? Sí, lo describe de una forma muy clara, cómo se maneja ese partido. ¿Desde dónde y cómo impone el poder que no está, como lo señala, en manos de una persona? Exactamente. Por eso era la dictadura perfecta. Porque ahí hemos tenido el ejemplo de Porfirio Díaz, que finalmente iba envejeciendo y se iba a morir. Aquí la gran virtud del PRI fue que iba a haber un presidente cada seis años, pero ellos se iban a quedar en el poder. No el presidente, sino el partido. Y lo logró. Porfirio tenía su proyecto para prolongar su régimen, que era el vicepresidente, este... ¿Cómo se llamaba? ¿Corral? Corral. Era un tipo detestable, que de haber continuado la historia porfiriana hubiera sido una pesadilla. Pero yo creo que Porfirio se sentía inmortal, porque nunca le cedió nada a nadie. O sea, sí aceptó la vicepresidencia, pero él se quedó hasta el último, último momento en que pudo quedarse. Y la gran diferencia del PRIismo fue que sí supo decir, bueno, a ver, vamos a estar cada seis años, no hay reelección, pero la idea es que nos quedemos hasta la eternidad. Y la eternidad, afortunadamente, duró 71 años. Oigan, y me llamó mucho la atención porque este día nacen varios escritores importantes. También en un día como este, pero en mil... No, pero ella no nace, muere. En 1941 muere Virginia Woolf, que es fundadora del círculo literario Bloomsbury Group, y destacan entre sus obras Viaje de Ida y Vuelta, Alfaro, Orlando y Las Olas. Ella nace en 1882. ¿Y por qué la película de... ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Bueno, es una broma. Y se refiere, desde luego, a la canción que cantaban los puerquitos en la película de Disney. Who's afraid of the big bad wolf, big bad wolf, big bad wolf. ¿Quién tiene a lobo feroz? ¿Quién teme a lobo feroz? Entonces, es una broma, una... ¿Cómo se llama? Un juego de palabras. Un juego de palabras. Hay otro término. Y que es quien teme a Virginia Woolf. ¿Por qué? Porque Virginia Woolf toca temas muy profundos entre la relación humana y dolores, dolorosos entre la relación de pareja. Pero además de eso que señalas, fue pionera en la reflexión sobre la condición de la mujer, la identidad femenina y las relaciones de la mujer con el arte y la literatura. Esto lo desarrolló en muchos de sus ensayos. Y destaca por la repercusión que posteriormente tendría para el feminismo el que ella haya abordado este tema. Sí. Y en esa época, ¿no? Sobre todo. Claro. En la película con Elizabeth Taylor es curiosísima, ¿no? Porque tú ves un bello matrimonio. Y de repente en una noche de encuentro con una pareja joven y que los invitan a cenar y de discusión, salen una de rencores acumulados y una que dices, pero ¿de dónde salió todo ese veneno en el matrimonio perfecto, no? ¿Y cuántos no habrá? Pero ¿de dónde salió? Del alcohol. Acuérdate que empiezan a beber de manera desmedida y es cuando todos los demonios se salen. Se desatan tanto en la pareja joven que son sus invitados, como en ella. Pues un día como hoy muere la escritora británica Virginia Woolf.